¡Hola ñoños! Si estás escuchando esto, es el año 2035. Ya sobrevivimos al coronavirus, al apocalipsis zombie... Ok, es broma, seguimos encerrados en casa, pero tenemos el Top 5 de juegos de Resident Evil. Pero antes de que empiecen los balazos, recuerda darle like al video, compartir con tus amigos y activar la campanita. Y por supuesto no olviden apuntar a la cabeza. Sin duda alguna, Resident Evil es una de las franquicias más populares en la industria de los videojuegos, tanto que ha servido de inspiración para películas, libros, mangas y próximamente hasta serie de televisión. Su legado ya es tan grande que cuenta con poco más de 22 juegos en diversas plataformas y es por eso que hoy contamos con nuestro Top 5 de mejores juegos de Resident Evil. Comenzamos nuestro Top 5 con Resident Evil Gold Veronica. Este juego lo vimos por primera vez en la última consola de Sega. Así es, en el Dreamcast. Y como parte de la franquicia de Resident Evil, Código Veronica introdujo por primera vez una cámara dinámica. Y lo mejor de todo es que vimos por primera vez a Chris y Claire Redfield. Para muchos seguidores, esta es la secuela directa de Resident Evil 2. Este juego dio un gran giro en la historia y el feeling original de la franquicia fue encaminado hacia la acción, en la que teníamos que enfrentarnos a mutaciones ocasionadas por el T-Virus y debemos guiar a Leon Kennedy en la búsqueda de la hija del presidente. Además, aquí se vio por primera vez la cámara en tercera persona. Número 3 Resident Evil 3 Nemesis Oh, qué bellos días aquellos cuando eras perseguido por Nemesis. No hay duda alguna que en nuestro país es uno de los juegos de la franquicia más populares y tienen muchos fundamentos por lo que lo hacen como uno de los mejores. Vamos, de entrada introdujo el tan adictivo modo mercenarios con entornos bien logrados en 2 y aparte había mucha interactividad con ellos. Y no hay que olvidar que estamos a pocos segundos de jugar el remake de este famoso juego. Pero antes de pasar con los mejores juegos, queremos hacer una mención honorífica al Resident Evil 7. Juego que trajo un nuevo terror a la franquicia, con una historia fresca y hasta añade un nuevo héroe, Ethan Winters, que se va a enfrentar a una familia de caníbales. Sin duda alguna un juegazo que no debes dejar pasar. Y ahora sí amigos, nuestro número 2 es para Resident Evil. La primera entrega de esta genial franquicia de juegos de terror marcó un antes y un después para el género de los videojuegos. Y con solo los primeros minutos ya estabas al borde de tu asiento, lleno de miedo y ansiedad al ver por primera vez ese zombie que estaba en pleno bocadillo. Y no nos olvidemos de los perros que te sacaban unos sustos al entrar por las ventanas. Pero bueno ñoños, llegó el momento que estaban esperando. El número 1. Resident Evil 2. Esta entrega nos dejó un par de historias fantásticas y alternible Mr. X. Cabe señalar que cuando salió por primera vez en PlayStation 1, este venía con dos discos, uno para cada historia. Y en 2019 tuvimos un increíble remake que realizó Camcom utilizando su re-engine, que conservaba la esencia del juego original pero con gráficos y efectos del más alto nivel. Y hasta aquí llegamos con este TOP 5. Sabemos que faltaron muchos juegos de la entrega como el Resident Evil 6, el 5, el Gaiden o el Revelations y muchos otros que pueden ser tu favorito. No olvides seguir a No Somos Ñoños en todas nuestras redes sociales y comenta en la sección de comentarios cuál fue tu Resident Evil favorito. Yo soy Luje López y nos vemos en un próximo video.